No viene a protestar aquí ni a quemar goma ni nada, solidaridad, porque los compañeros tienen razón, es un año y tres meses que tenemos en el gobierno y la mayoría de los compañeros no tienen su empleo, que se lo ganaron con dignidad, con trabajo, entonces hemos venido a solidarizarnos con ellos, eso es de seres humanos que tienen conceptos, yo no soy político per se, yo soy un ser humano muy corriente como ellos, que se fajó también para ganar esa maduría y estamos aquí en eso, defendiéndolo a ellos y luchando por ellos de la mano. O sea que te vamos a ver de la mano del pueblo, así mismo con los asuntos de los apagones y las cosas? Con el tiempo. ¿Quién era el que hacía la marcha en quien por los apagones? Y para la boicoteaban, ni la prensa.